Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer faena. Necesitamos 250 gramos de harina de garbanzo, 750 centímetros cúbicos de agua, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta. En un bol colocamos la harina de garbanzo, la sal y la pimienta. Mezclamos y colocamos el agua y el aceite. Y lo dejamos reposar 15 minutos. Engrasamos con aceite de oliva la fuente. La llevamos al horno por 10 minutos. Sacamos la fuente del horno y colocamos la preparación. Llevamos la preparación al horno 30 minutos al horno fuerte. Así es como quedó la faena, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. ¡Los vemos en el próximo video! ¡Gracias!